Yo le llore, muere su desgracia, ni siquiera te acuerdes de mi Tu perrilla la llevo grabada en el mundo de mi corazón Yo le llore, muere su destino, que de mi no tienes perdón Yo le llore, muere su desgracia, que de mi no tienes perdón Yo le llore, muere su destino, y te queda la más consentida Y el precio que te mate dormida, por lo que se le pasen traidora, mi amor